XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Teleportaje edición 20.303 Un nuevo nacimiento se suscitó ayer por la mañana en un baño en el Hospital de la Mujer La madre recién había acudido al área de urgencias por atención Y otra mujer perdió a su bebé Los familiares de la paciente acusaron negligencia médica por parte del hospital Pero la dirección del hospital rechazó que en ambos casos haya existido descuido o negligencia por parte de los médicos El médico destituido por un anterior caso de negligencia en el Hospital de la Mujer Fue reinstalado en su puesto de trabajo, confirmó el líder del sindicato de trabajadores del servicio de salud Jorge Herrera Por segunda ocasión sesionó la mesa interinstitucional de la Secretaría de Seguridad de Pública Ahora contó con representación de derechos humanos Una contra explosión en la zona de calderas del estacionamiento del club campestre ocurrió ayer al mediodía Solo hubo daños materiales Van por todos y finanzas no autoriza la ampliación presupuestal de 14 millones al IEPC Se tomarían los 3 millones que quedan del patrimonio, advirtió su presidente Rosendo Gómez El consejero Gustavo Rodríguez recalcó que el Consejo Electoral podría recurrir a la vía legal para solicitar más recursos Y hacer frente a los gastos de operatividad del organismo La Secretaría de Finanzas admitió que mantiene los adeudos que la administración pasada les heredó con los proveedores Y que ascienden a 1.500 millones de pesos Un posicionamiento en torno a la deuda que mantiene el gobierno estatal Y algunos ayuntamientos con empresarios tabasqueños estaría por realizar la iniciativa privada En demanda de que se cumpla la recomendación 61 y se da respuesta a las afectaciones de Pemex Habitantes de Ojiacá que en Acajuca volvieron a manifestarse ayer en la Quinta Grijalba 7 con 2, no es viable la creación de impuestos para las empresas extranjeras por la reforma energética Porque inhibirían la inversión en la entidad, argumentó el Colegio de Economistas de Tabasco El gobernador Arturo Núñez reiteró a la Secretaría de Hacienda la solicitud Para que se aumenten los recursos del Fondo Petrolero en beneficio de la entidad Ante la disminución de participaciones federales Conforme a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación Va a la recaudación de este año Destacó el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, de visita ayer por la entidad Núñez Sánchez apuntó que según un estudio La evasión fiscal ha ido disminuyendo Mientras en 2004 representó 4.6 del PIB Ahora en 2012 bajó al 3.1% Y en cuanto a la recaudación federal en Tabasco El jefe del SAT refirió que va de los 1.200 millones a 1.700 millones de pesos mensuales Advirtió que es un buen porcentaje sin considerar la recaudación petrolera Es normal que a principios de año haya una pausa Operó el titular de la SOTOP, Manuel Ordóñez Luego que el INEGI ubicó a Tabasco de nuevo entre los estados con mayor nivel de desempleo 7.3% inconforme por el cobro excesivo de la CFS Dijo el Ayuntamiento de Comalcalco en lo que va del año El aumento ha sido de hasta un millón de pesos al mes Reubicar los giros negros en la zona del malecón Pedirá a los empresarios al Ayuntamiento de Centro previo a la remodelación del SEMA Dos meses de adeudo a socios Reconoció el Consejo de Administración del Transbus Corredor 27 de febrero Lluvias por arriba del promedio histórico se han registrado este mes En la entidad, reportó Conagua Por cumplido, dijo el ITAIP Dio el ITAIP el ordenamiento al Centro de Cambio Global Para crear una unidad de transparencia y su portal Los Olmecas y Tabasco aún no notifican del cumplimiento de la resolución Compaginando su labor en el gobierno con el trabajo docente Están algunos funcionarios, se reconoció la UJAD Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos Y el exdiputado local José Espinoza May rechazó ser el candidato de línea De la dirigencia estatal del PRI a dirigir la CNOP Una molestación pública se merecieron el PAN, el PT y el Partido Verde De la Comisión de Denuncias y Quejas del IEPC Por incumplir sus obligaciones en transparencia La Secretaría de Energía señaló que sería la próxima semana Antes del 30 de abril cuando se presenten las leyes secundarias en materia energética El dirigente de Morena Martí Batres aseguró que el objetivo De la reforma en materia de telecomunicaciones Es preservar el monopolio televisivo para perpetuar al PRI en el poder El número de legisladores que tiene el PRI y sus aliados en el Congreso de la Unión Le dan la posibilidad de avalar en el Senado y Cámara de Diputados Las leyes secundarias de telecomunicaciones El equipo del candidato a la presidencia nacional del PAN, Gustavo Madero, denunció que personas afines al PRI manejan la chequera de Ernesto Cordero Ernesto Cedillo, expresidente de México, fue designado consejero del grupo financiero CD Group Y fue descubierto en el sur del Golfo de México uno de los mayores arrecifes de coral en el mundo 7 con 5 los deportes El Real Madrid doblegó al Bayern de Guardiola 1 por 0 en la Champions League Santos perdió en casa 2 a 0 ante Lanús 4-1 global y quedó eliminado en la Copa Libertadores Cruz Azul evitó nueva catástrofe Empató a 1 con Toluca y se coronó en la Conca Champions por el gol de visitante Necaxa y estudiantes tecos empataron a 0 en la ida de las semifinales de Ascenso MX Por su parte, Alebrijes derrotó 2 por 0 a Correcaminos La FIFA concedió la suspensión cautelar al Barcelona Y sí podrá contratar jugadores en los próximos periodos de fichajes Dragones de Tabasco derrotó 1 por 0 a domicilio A pioneros de Cancún en el juego de ida de los 32 de final de la tercera división Conrado Marrero, legendario pitcher cubano Murió ayer dos días antes de cumplir 103 años Según confirmó un nieto Michael Pineda Fue expulsado por emplear una sustancia extraña Menos de dos semanas después de que se escapó del castigo en otro juego ante Boston Los Medias Rojas vencieron ayer 5 a 1 a los Yankees El resultado de la Liga Mexicana de Béisbol En doble jornada, los Diablos ganaron el primero 3 a 0 Y el segundo 2 a 0 a Campeche Tabasco le gana a Monterrey, 7 a 5 Oaxaca, 4 a 1 a Laguna Puebla, 14 a 1 a Monclova Veracruz, 10 a 5 a Reynosa Aguascalientes, 40 a Quintana Roo Dos carreras a 1 a Saltillo, 11 a 9 a Yucatán Y Ciudad del Carmen Blanquea, Tijuana Tres carreras a 0, Ana Ivanovic Doblegó a Sabina Lichiqui En su debut en el torneo de Stuttgart Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Con las últimas noticias Jesús Buei S kellete Horizonte Buei H supuesto 엉